Son las 8 de la mañana con 46 Señoras y señores, el día de hoy se llegó la fecha señalada Y está con nosotros nada más y nada menos que... ¡Dale güey aquí! ¡Calimba! ¡El aplauso señores! ¡Fanfarras para Calimba! ¡Dame unas fanfarras por favor Coco! ¡Dame unas fanfarras para Calimba! ¡Fanfarras para Calimba! ¡Fanfarras para Calimba! ¡Dame unas fanfarras para Calimba! Debe que escuchando las dos versiones Tanto la que ya existían con Hashi Víctor Honestamente y tus cuates son las Hashi Porque son muy amigas tuyas Yo me quedo con tu versión Cuando vinieron las Hashi dijiste lo contrario O sea, ¿de qué se trata? Cada que viene un artista... Eso no me gusta de ti, Coco. No, no es cierto. Está muy chida la versión. No, muchas gracias. La verdad es que el mérito ahí es para Kiko Campos. Él hizo los arreglos y la producción de este disco. Junto también a un equipo maravilloso. Trajo a 30 de los mejores músicos de Latinoamérica. Que estaban por todos lados. Andan tocando con grandes artistas internacionales alrededor del mundo. Y pues los juntó para este disco. Algunas cosas se grabaron, de hecho, en otros países. Se las mandaba. Y ellos ya mandaban el track grabado de regreso. Pero para el DVD, sí los juntó a todos. Y los trajo a todos a los 30 para el concierto. Y estuvo bastante bueno. Estuvo increíble. Oye, ¿dónde se grabó este disco, Calima? O sea, ¿dónde grabas el concierto, digamos? El concierto lo grabamos en un teatro de una universidad en México. En el Distrito Federal, por satélite. Por Tane Pantla, de hecho. Y el disco lo grabamos en los estudios de Sony. En Sony Music en México también. En cantar canciones como José José. Juan Gabriel no es cualquier cosa. O sea, aventarse a cantar una canción de Juan Gabriel o de José José no es cualquier cosa. Pero bueno, en tu caso se escuchan bastante bien. No porque esté esto aquí. Pero ¿por qué el decir, bueno, voy a cantarlo? ¿Lo agarraste como un reto o los admiras o fue nada más por grabarlas? Las tres. El primer disco fue más como un capricho saliendo del show de los sueños. Mucha gente me decía, oye, ¿deberías grabar algo de José José? Nos gustó mucho lo que cantaste en el Triste y demás. Entonces ya de ahí decidí hacer el disco primero en el cual escogimos canciones de distintos artistas también. Y en este yo me quedé un poco encaprichado porque pues el pasado para mí fue como un principio apenas. No estaba como conociendo tanto el género. Quise conocer un poco más, sacar otro disco, aunque supongo y creo que es el último disco que voy a sacar de este estilo. Pero igual quería disfrutarlo, quería hacer otro disco que sonara un poquito más a Kalimba. Igual siendo un homenaje para todas las personas que, todos los grandes cantantes que han hecho, bueno, música increíble durante décadas. Que bueno, además también el primer disco es nada más de trajecito, ¿no? Así de etiqueta. Aquí ya estás más relajado, hay varios cambios de ropa, ¿no? Ya es como que muy diferente, ya es más tú, ya es con bailarinas también. Es un agasaje verte en un concierto. A mí me tocó ver cuando viniste aquí a Monterrey con Hash. Viste, con Hash era también... Yo grabé tu comercial, compadre, me quedó bien bonito. El del concierto. ¿Te molesta que te recuerden, por ejemplo, cuando grabaste Rey León? ¿Te molesta que te pregunten algo de la onda vaselina cuando eras niño? No, 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 al revés. No sería lo que soy yo sin mi pasado y sin todas las cosas que he hecho en mi carrera. Entonces, al revés, me da gusto saber que gracias a Dios se tiene una oportunidad de hacer muchas cosas, cosas diferentes. Distintos géneros, estilos, grupos, bandas, teatro, televisión, cine. Me da mucho gusto, la verdad, de haber podido disfrutar de un medio que disfrutó. Me gusta mucho, Kalimba, tu música. Siempre te he seguido desde niño. Desde niño. Que se ponga, que se ponga en botas. Que se quiten, que se quiten, que se quiten, que se quiten. Me encontré la dedicadora, la vaca, 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 la vaca. Me fui a la playa de puro vacilón. En mi casera, van a hacer Moe el pachangón No, 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 tranquila Hoy me voy a hacer muchas preguntas Acércate mi amor, yo te ropo Venga A las viejas que me están escuchando Si supieran de donde lo tengo agarrado Vamos y nada más señores Regresamos precisamente con este Primer sencillo, el disco ya está a la venta Ya está a la venta, ¿verdad? Ya está a la venta, se le va desde el 20 Compran lo original señores No digan de la piratería, tanto en iTunes También vía legal Exactamente Y además trae un DVD, eso el pirata no lo trae Y es neta, trae un DVD más el disco Que es el otro lejirio Y si lo trae, hay bailo mal Bailo viene en este Si usted lo trae, no es él, viene otro artista Claro A ver, que baile, que baile No, te pese, ya empezó Vamos señores, Calimba está con nosotros en la cabina de la digital Hombre, han de estar bien envidiosas las viejas ¿En dónde la estás presentando? ¿En el entebiado? No, en el Pasco, en el lugar de México En real le estoy abriendo a una comediante que está haciendo bastante buen estándar Que se llama Sofía Niño de Rivera Y ella me invitó No me gusta el estándar desde chiquitito Que me encanta algo muy difícil y no tan practicado en México Es, es bien difícil Sí, hace mucho no estaba tan nervioso Pero estuvo, valió la pena, hoy me voy a seguir Igual el próximo lunes Bueno, de este lunes que viene en 8 Igual voy a ir a Café 22 Es el estándar también Pero realmente empiezo a hacer una temporadita chiquita Y en Café 22 el lunes Que me invitó Uno de los chavos que le abrió también a Sofía este sábado Se llama Roberto No sé si, Roberto o algo Pero él me está invitando a tomar dos lugares Y ya está en tu mano Sí, te estaba viendo bien con eso Sí, gracias a Dios, muy bien Qué padre Sí, me gustó 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 Lo del doblaje viene Búscalo en Google Y te va a decir Wicked Oblaje Una cosa así Y ahí viene lo que Calimba decía Sí, fue Luis Y ahí viene la Señores, muchísimas gracias a Calimba Comen en el disco Algo que le quiero decir Toda la gente regia Que en ese momento En primer lugar Después de todo lo que pasó De un buen tiempo Que estuviste fuera de los escenarios Entonces yo que tú Yo creo que tú entrevistaría a Carlos Lorena Mola Y le harías unas preguntas Con la de Laura G ¿Por qué fue fea? Sí, lo que pasa es que Lorena Mola Pues se aventó a Laura G Desde la cabaña Desde la cabaña Ahí nadie dice nada O sea, ahí nadie dice nada No, pero ¿sabes qué? Yo creo que Lo mejor que podemos hacer Es aprender Y no ser Ni rencorosos Ni vengativos Ni nada Y la verdad es que Lo dije desde la entrevista Nunca lo tomé personal Yo creo que él hizo su chamba La manera en la que la sabe hacer Probablemente fue muy directo Pero es la manera en la que lo sabe hacer Y está bien Yo solamente Al revés Yo agradecí Hasta la fecha Agradezco que me hayan dado el espacio De poder Defender y decir algo Porque la gente solamente Sabía la versión que había escuchado Y hasta ese entonces Yo no había podido parar En público A decir Oigan, espérenme Me están difamando Entonces ahí fue donde se me dio Una oportunidad Y también lo agradezco Y por otro lado No juzgar Yo creo que al revés Si él lo hizo O no lo hizo Eso yo no lo sé Pero sé que hubo Bastantes prejuicios Durante mi caso Y a mí me gustaría Haber aprendido algo Y aprender a no ser prejuiciosos También con los demás Entonces al revés Espero que le sea lo más leve posible Y que paremos De tirarnos piedras Unos a otros Claro Y además En el proceso que tuviste Siempre se te vio muy tranquilo Inclusive cuando estuviste En la cárcel Estuviste muy tranquilo Estabas muy tranquilo La misma gente que estuvo alrededor Te saludaba Se tomaban fotos contigo Donde sabrían y creían en ti Y realmente eso les mostró Y por algo estás aquí Así que bueno Pues el aplauso para Kalimba Señores Es un placer Cuando nos dijo nuestro patrón Viene Kalimba con nosotros No Yo me hice pipí Me bañé Pero bueno No nomás se bañó Me lavé la cara Y el mono no Próximo 19 de octubre Kalimba con nosotros Muchas gracias Muchas gracias En vivo en el evento digital Es un tipazo Es un chavo muy sencillo Se ha demostrado siempre Y digo En el video que estamos grabando En ese momento Que está transmitiendo Lo van a poder checar Compren el disco Ya está a la venta Díganlo a la piratería Y nos vamos con Yo No la de Si me dejas ahora Dijiste la nueve Dijiste la nueve Es yo no nací para amar ¿No? No es la diez Es la diez Es la diez Ah Te voy a decir con José No está bien No 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 Vamos con Juan Gabriel La que te hace es la de Entonces la nueve No mira Él estúpido Así háblale Kalimba Ah tienes toda la razón Ya ves Ya ves Kalimba Yo estoy viendo el DVD Yo estoy viendo el DVD No Aquí sí Estoy viendo con otras cosas Vámonos con Yo no nací para amar El disco homenaje Dígame abuela Me regalas un chicle ¿Para qué? No dame un chicle Ah no traigo chicles Y ese paquetote No no Ahora señores Que me regalen unos cariño Ay los trae Los trae escondidas No son chicles Y no porque traigan Pantanón azul Quiere decir que son de vainilla Él es Kalimba Es un gran artista mexicano Es un gran Una gran persona Y un excelente ser humano Muchísimas gracias No no te conozco de mucho Pero lo poco que vi Esta mañana de ti Quiero decir que quedes Excelente Muy sencillo Sigue así corazón En este momento Le voy a dar un beso En nombre de todos ustedes Apóyelo Les quiero decir Por si traigo gafas Porque lo van a ver en el video Traigo lentes oscuros O no así te lo mayan Estoy en la cabina Pero neta Acabo de salir de unos paramédicos Que me pedo que me los pusiera Por una irritación En el ojo derecho Para que no vayan a creer Que ando en estos lados de gafas Para que sepan No te apures Nosotros a veces usamos Lentes oscuros Pero es por otra cosa Pero no te apures Compren el disco Y nos vemos otra vez El 19 de octubre En el evento digital Venga ahí